Buenos días YouTube Híjole, ya estos son los últimos días aquí en Playa del Carmen Este, les voy a platicar un poquito de mis impresiones del día de ayer en Akumal Estamos aquí esperando tomar el autobús o el taxi para ir a Xelha Déjenme, les doy un panorámico más bonito Pues sí, estamos esperando tomar un taxi Creo que ahí viene uno Les voy a dar mis impresiones de Akumal de lo que pasó el día de ayer Este, el día de ayer fuimos a Akumal y hagan de cuenta que íbamos cargados con con mochila Este, cargando las toallas los shower shoes mi comida vegetariana y la fregada Súper, súper cargados Como ustedes saben, estamos haciendo este viaje al estilo mochilero Este, a la aventura A ver, ya nos vamos a subir al taxi Déjenme, les sigo platicando en el taxi Hola amigos Bueno, este, acabamos de llegar a Xelha Este, tomamos una combi como siempre Nos dejaron de este lado de la carretera tuvimos que cruzar subir un puente peatonal y venimos caminando para acá para, para Xelha Allá atrás atrás, atrás, atrás viene Ernesto y el niño Bueno, en lo que caminamos para, para Xelha les quería platicar de lo de ayer de lo de Akumal que ya no pude porque nos subimos al taxi Pero bueno decirles mis impresiones de Akumal por si es que acaso llegan a venir como nosotros que venimos por ejemplo viajando así de que mochileros siento que y bueno, mochileros y aparte minimalista y todo por Airbnb siento que fue un error de que Ernesto me había comentado a mí de que si rentábamos un, un coche y yo por temor a que no es que es mucha responsabilidad y capaz si no lo roban y la fregada este, yo dije que no pero ahora que hemos estado viniendo hacia todos los tours y todo eso me he dado cuenta que fue un error o sea que si debimos de haber rentado un vehículo o sea llegar llegar aquí a a Playa del Carmen y rentar un vehículo porque hagan de cuenta que para todos lados donde tenemos que ir estamos de que agarramos un camión o agarramos un taxi que nos lleve al centro y luego del centro hacia la hacia donde vayamos a querer ir y bueno o sea pónganle que eso pues equidad no es bronca pero la bronca es de que hagan de cuenta de que venimos cargando con muchas cosas y venimos muy incómodos o sea hagan de cuenta que tenemos que traer mochila con toallas con trajes de baño con comida bueno en mi caso con mi comida que es comida vegetariana que se me puede echar a perder este Ernesto Antier en Isla Mujeres tuvo que comprar una hielera porque quería pues obviamente quería tomar cerveza entonces veníamos cargando entre todos la hielera y luego al final no se la pudo quedar o sea la tuvo que regalar en el camino porque pues no podíamos subir al camión con la hielera y luego otro día de que de que andábamos un poquito mojados y el taxi no nos quería levantar entonces son así como que muchos 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 detallitos que o sea que digo yo realmente si tenía razón Ernesto o sea si debimos de haber rentado un vehículo no estaríamos batallando este que no tengo o sea no tengo mucho problema como les digo de caminar pero si el hecho de andar cargando con muchas cosas y luego también de que el niño viene cargando las cosas y pues las viene arrastrando o peligro y se le olviden o las tire como ayer veníamos también traíamos los chalecos los chalecos y todas las cosas de para hacer snorke y el niño venía arrastrando los chalecos y no hombre no un rollo o sea vente vente a hacer crúzate de bola este entonces si o sea si vienen por ejemplo así como nosotros de que venimos de que tipo minimalista porque pues vienes con poco presupuesto o sea tratando de ahorrar siento yo que no merece la pena mucho tratar o sea escatimar mucho dinero en eso este si merece la pena rentar un coche o sea si pueden háganle así este ay vengo como que cansada es que como que yo para las escaleras no tengo mucha condición y eso que soy fitness pero bueno bueno el caso es de que ay Axel ya se le desabrochó la agujeta a este niño bueno si entonces así como nosotros lo hicimos o sea nosotros rentamos un rbnb un departamento por rbnb y luego ya nosotros ya sabíamos más o menos a dónde queríamos ir a los lugares a los que queríamos ir entonces ya sabíamos más o menos a dónde íbamos a ir por nuestra cuenta o sea sin estarle pagando a otras personas de que nos lleven y esto y lo otro pero si les digo o sea realmente mejor mejor rentar un vehículo o sea mejor rentar un coche y ya este obviamente pues hay que tener muchas precauciones como en todos lados no pero este si más recomendable entonces bueno ya venimos acá llegando a Chelfa déjenme les enseño no sé si alcancen a ver algo pero bueno vean bueno aquí hay un letrerito que dice bienvenidos welcome por su seguridad utiliza el sendero peatonal dice aquí y venimos vean vean que bonito que bonito venimos así como que entre entre el bosquecillo este me estoy haciendo de la pipis chicos espero que este vlog lo pueda espero espero poder llegar luego luego y editar estos videos porque realmente siento que estaba grabando un chorro y me sentiría fatal de no poderlo subir luego luego al canal y que ustedes los tengan que ver hasta después yo sé que a lo mejor ahí va a haber gente que no le interesa mucho esto de las vacaciones y todo pero también hay gente que sí gente que a lo mejor nunca ha venido a Playa del Carmen a Cancún que no conoce y para mí sí es importante documentar todo esto para que vean los errores que cometimos nosotros y no cometan los mismos errores este lo que les decía de Isla Mujeres cuando estuvimos en Isla Mujeres que yo siento que debimos de habernos quedado en Isla Mujeres o sea debimos de haber este hagan de cuenta que cruzar en el ferry o cruzar en las lanchitas quedarnos ahí en un hotel para poder conocer más Isla Mujeres porque realmente no pudimos conocer mucho porque andábamos con el tiempo muy limitado entonces todas esas recomendaciones se las voy a estar dejando igual en la cajita de información en los comentarios para que no se equivoquen como nosotros porque o sea si bien es como que bien con las justas bien carrereado entonces si si viniste al canal viendo este video por Shell Ha pásate por el video de Isla Mujeres para que veas como nos fue en Isla Mujeres y pues pues a ver si te sirve de algo lo que estuvimos grabando por allá pero bueno vamos a entrar aquí oigan está largo el caminito está bueno para hacer el exercise estamos a llegar a la entradita y ahorita nos vemos en un ratillo más vamos a ir a la entradita y a la entradita y a la entradita vamos a ir a la entradita bueno chicos ya entramos a Escaret no Escaret Shell Ha ya entramos a Shell Ha ok pagamos 1800 por persona 1800 Ernesto 1800 yo el niño hubiera pagado la mitad o sea 900 pesos pero 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 no nos no nos trajimos la credencial del niño de la escuela de hecho la tramite en la escuela y supuestamente quedaron de que me la iban a entregar el día miércoles o sea un día antes de irnos y cuando llegué a la escuela me dijo la maestra ay no la tengo voy a tenerla hasta mañana y yo maestra pero es que la voy a necesitar para mañana o sea yo ya no vengo nada más venimos hasta hoy pero bueno el caso es de que este pues ni modo terminamos pagando 1800 cada uno nos hicieron un 10% de descuento por ser nacionales pero si si vienen a Chelja si es que vienen a Chelja y traen niños con ustedes este si es importante que traigan la credencial de los niños sobre todo si son niños como Axel o sea que ya tiene cierta estatura más que nada por la estatura fue porque nos tuvimos que pagar más entonces importante que traigan su credencial de la escuela chicos ya vamos a entrar bueno ya vamos a entrar seguimos grabando cuando estemos adentro del parque vale recuerden que en este parque tenemos diferentes actividades extraordinarias como esta bicicleta aérea es un paseo de 20 minutos sobre la selva vamos a pasar todos los cenotes manglares una ruta con fucilas muy divertida para toda la familia como siempre llegas a un parque de diversiones pagas un todo incluido un todo todo incluido y como quieras siempre te venden actividades extras este que les iba a comentar lo que acabamos de comprar nosotros es un todo incluido o sea incluye comidas bebidas ilimitadas y ciertas atracciones dentro del parque ahí está el axelillo bueno vamos a a que estos estos hombrecillos se alisten para poder empezar a disfrutar de aquí de las de las atracciones terribles que tengan a los animales aquí en cautiverio pero bueno bueno chicos nos tuvimos que cambiar aquí y aquí tienen área de lockers donde puedes dejar tus mochilas y todas las cosas que tú traigas para que puedas pasar las atracciones no hay como que en las atracciones donde dejar tus chivas tus cosas lo que nos comentaron yo me voy arriesgando con el teléfono porque es que si no luego después no voy a tener ni videos ni fotos ni nada del lugar entonces me colgué esta maletita y con esta me voy a aventar al tobogán como quiera traigo una bolsa de plástico en la que voy a meter la cámara de todas maneras bueno no la cámara el teléfono de todas maneras este teléfono ya trae una funda para agua entonces teóricamente con la funda debería de ser suficiente pero de todas maneras como no me da mucha confianza me traje una bolsita como de plástico para meterlo entonces trae la bolsita de plástico y trae la parte de la funda entonces si Ernesto trae una cámara más grande o sea trae la Nikon y aparte trae la cámara profesional entonces pues no este si está peligroso ¿por dónde nos vamos? si está peligroso entonces vamos a tomar la primera atracción que es el tobogán porque dice Ernesto que luego después el tobogán se llena vamos a eso y ahorita les muestro qué más estemos haciendo por acá vamos a eso te dan una llavecita aquí dan de cuenta que por lo que nosotros pagamos te incluye las toallas te incluye los lockers te incluye comida ilimitada bebidas ilimitadas durante todo lo que estés aquí y aquí dura dura hasta las 6 de la tarde puedes estar aquí aquí en Shellhack ahorita vamos hacia el tobogán y a ver qué onda a ver qué onda chiquillos conmigo chau s chau y chau f chau chau Bueno, ya me subí. Estamos esperando que baje Ernesto el tobogán. El Axel a la mera hora no se animó. A ver, ahí llegó alguien. Llegó una chica. Dani! Dani! Ya no tarda en llegar mi esposo. Vamos a esperar aquí. El Axel ya mejor se sentó aquí. No manchen, está súper, súper alto. ¿Quieres otra? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Vamos a ver ahorita. Ahí viene llegando otra persona. Como que llega uno y llega como que sacado de onda, ¿no? Bueno, yo llegué súper sacadísima de onda. Creo que lo más duro fue lo último. Yo me vine en el azul, en el tobogán azul. Y lo más duro se me hace que fue ya al final. Ya al final porque caes así como que vienes así como que de picada, no sé. Vamos a ver, Ernesto. Es que como quiera adentro, hagan de cuenta que no hay este como si... No hay como si elevador, sino que llegas por las escaleras. Ahí viene llegando otra persona. Ah, es que son tres toboganes. No había visto. A ver, uno, dos... Ah, no, son cuatro toboganes, chicos. Son cuatro toboganes. Allá arriba, 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 hay gente. A ver, Axel, fíjate si alcanzas a ver si allá arriba está Ernesto. Es que a lo mejor Ernesto como que está ahí que se anima, no se anima, se anima, no se anima. Porque a mí me estaba preguntando, ¿está bien gacho? ¿está bien gacho? Y yo, pues, sí está gacho. Y yo, pues, no me preguntes, tú súbete. Hasta que no sientas, hasta que no lo vivas por ti mismo, vas a saber. Ahí cayó alguien ya. Era Ernesto, ese es Ernesto. Ese que llegó es Ernesto. Ahí no hay un sacado de onda. Ahorita quiero que me diga a ver qué se siente. Lo logró. Bueno, ahorita me voy a subir yo para que me graben a mí. Pues yo me vine por uno azul, yo llegué por el de aquel lado. Ay, no sé, ¿qué sientes? Que va a decir, ay, que va. Bueno. Vamos, que me quiero subir otra vez. Siente por el tres. ¿Qué sientes? ¿Qué sentiste? Justo, me echa. Ya lo último se siente, pero bien cañón. Pero mientras ibas durante el trayecto, ¿no sentías como que, ay, si me salgo y si me roto? No, ya me empecé a relajar. Pero ya lo último sientes que te vas en vertical. Sí, que vas en vertical. Que vas en vertical. ¿Cerraste los ojos? Sí. Sí, yo cerré los ojos. También cerré los ojos porque sentí que iba bien fuerte. Entonces cerré los ojos y luego hagan de cuenta de que cierro los ojos y así como que, ay, mamacita, a ver a qué horas caigo. Y pum, de repente caes. Juras, todos son iguales. Juras. Él dice que el tres es el más fuerte. ¿Cuál? ¿El blanco? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Al final está fuerte. Bueno, vamos otra vez, chicos, porque quiero que me graben. Sí. Me volteé a la frega. ¿Te volteaste? Me volteé al final, pero todo bien. Nomás sentí un guamacillo en los dedos de los pies, pero todo bien. Extremo. Estuvo buena esa. Nomás que sí sentí el dedo del pie medio rarillo, ¿eh? No sé si es él el que... Sí, sí es él, mira. Claro, esta vez no lo alcancé a agarrar desde que... ¿Qué tal la segunda vez? ¿Cómo te fue en tu segunda vuelta? ¿Cómo te fue en tu segunda vuelta? ¿Cómo te sentiste? Allí se te mete el agua. Sí, se te mete el agua. Tragas agua. Listo. Sí, listo. Sí, listo. Contento. Ya le dimos dos. Nos tiramos dos veces. Dos veces del tobogán. Vente, Axelito. Axelito no se animó porque sí está feíto. Sí está feíto para los niños. Bueno, no está tan feíto, pero si están muy chiquitos, yo diría que no. Bueno. Ahí va mi marido a enjuagarse las manos. Bueno. Ese fue el tobogán. Yo escaneé mi brazalete para las fotos. No sé para qué, pero yo lo escaneé. Bueno, chicos. Es todo, chicos. Vamos a vestirnos y a desayunar. Bueno, hemos llegado a uno de los restaurantes, el restaurante Buffet. Vamos a llenar aquí. Gracias. Miren qué bonito que está. Está hermosísimo. Aquí es libre. Vamos a ver qué podemos comer aquí. Vegetariano, vegano. Miren qué bonito que está el lugar. Vamos a hacer nuestra primera ingesta del día. Pues aquí todo el día puedes venir a comer. Todo el día, todo lo que tú quieras comer. Pero bueno, yo no voy a comer a reventar. Obviamente voy a comer a quedar satisfecha. Y bueno, vamos a servirnos. Y ahorita nos vemos. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Ya salimos de almorzar. Déjenme pongo los lentes porque traigo una cara de... Traigo una cara de puño, chicos. Oigan, ya salimos de almorzar. Bueno, a desayunar. Yo comí fruta nada más. No había muchas opciones veganas, la verdad. Y luego venía ahí como que vegano. Y tenía queso y yo así como que ¡Fuck! Pero bueno, había jícama, comí jícama, zanahoria, pepino, un poquito de... ¿De qué? De mandarina, un poquito de piña. Aparte de eso, la comida no es como que muy sana aquí. Porque hagan de cuenta que había así como que de nopalitos. Que a mí me encantan los nopalitos. Nopalitos con cebolla y tomate. Y estaban como que bañados en aceite. Y luego había elotitos, pero los elotitos estaban bañados en aceite. Y luego había frijolitos, que podía comer frijolitos, pero estaban bañados en aceite. O sea, toda la comida estaba bañada en aceite. Entonces, no likes. Miren qué bonito está aquí. Es como un mini parque. Oigan, esto está padre. Esto está padre, chicos. Nada más que es como que para los más peques. Está bonito aquí. Está bonito. Miren las cabañitas. Esto es como que para los pequeñitos, miren. Hay como cabañitas y todo eso. Este, se me hace que ya nos perdimos porque íbamos camino hacia las llantas. Nos dijeron que por aquí... Sí, miren. Vamos a las llantas para meternos a una atracción en agua. Miren qué bonito está aquí como para los chiquitos. Dice, el reto es pasar colgado por debajo. Y aquí hay como una cabañita. Miren esta cabañita. Axel, por ahí no es. A ver si al ratito venimos, ¿no? Aquí. Sí. Al ratito venimos. Miren qué padre. Hay como para trepar y todo eso. A mí me gusta eso. A mí sí me gusta hacer eso. Me gusta mucho hacer así como que aventura. De que andar trepada y brincar y saltar así. De hecho, hubiera querido ir a Explore, pero a Ernesto no le gusta. A Ernesto no le gusta lo de la aventura. Este, sí. Bueno, entonces vamos a eso, chicos. Ah, les decía del restaurante. Este, no, no, no. Nada más frutita fue lo que comimos. Este, la comida no sana. Mucho aceite, mucha grasa, mucho todo eso. Este, vegano. Bueno, pues sí había vegano, pero la verdad no... O sea, como les digo, no opción, no opción saludable. Pero bueno, ahorita vamos a ver en la comida. Igual y como quiera, ahí les comparto lo que me vaya a comer. Miren, puro, como que puro manglar. Puro así bien padre. Vamos a ver qué onda, chiquillos. Para meternos a las... A las llantitas. Bueno, vamos a ver si ahorita les sigo compartiendo, ¿sale? Bueno, vamos camino hacia los... Seguimos caminando, chicos. Aquí lo padre es de que caminas un chorro. Este, vamos caminar hacia las bicicletas para agarrar las llantas. Aquí hay opción de que te vayas por la bicicleta o te vayas, este, por medio de un trenecito. Pero nosotros queremos... Caminando en la bicicleta o en el tren. ¿En qué nos vamos a ir? En la bicicleta. Vamos en la bicicleta. Opción a caminando en la bicicleta o en el trenecito. Nosotros vamos a agarrar la bicicleta. Y aquí hagan de cuenta que vas por todos los caminitos y vas, este, así como que... ¡Ay, miren! ¡Qué bonito está el trenecito! ¡Chula! O sea, literal, lo mismo es corriendo para poder subirnos al trenecito. O sea, eso. Ah, miren, el trenecito va jalado. Baja al lado por una camionetita. Los estoy grabando, chicos. Los tengo todo en video. ¡Qué divertido el Axel! ¡Bien divertido! Bueno, desde aquí la vista, desde el trenecito. Vamos a subirnos a las llantas, ¿verdad? Se dan como quiera, salvavidas, la llantita. ¿Se dan un equipo de buceo o no? Basta, la llanta con buceo. Nomás solo la llantita y el salvavidas. Lo único que te dan. Este video va a ser muy largo, chicos. Muy largo. Va a estar bueno para hacer los cortes y editar y todo. Y ponerle musiquita. Será divertido. Ay, parece que ya llegamos. ¿Ya llegamos? ¡Ya llegamos! Ah, miren, ahí tienen un resto de bicicletas allá. Tienen un montonazo de bicicletas. Oigan, disculpen si no se mira muy claro, pero trae una protección especial para la cámara. Que es la protección para lo del agua. Por eso a lo mejor no se ve tan bien en video. No se ve tan bien. Bueno, amigos, lo que era de suponerse, salimos de esnorquear y yo salí muerta, pero muerta, muerta, muerta de hambre. Entonces llegamos al restaurante. Está padrísimo que es el todo incluido. O sea, está padrísimo. La verdad, la verdad, de Chelja a Xcaret, les recomiendo mil, mil, mil veces Chelja. Porque en Xcaret está como que no hay mucho que hacer si no estás pagando actividades extras. Y aquí hagan de cuenta que con lo que nosotros ya pagamos, que como quieres una lanita, pero la verdad, sí vale la pena. Porque todas las bebidas incluidas, todas las comidas incluidas, o sea, si te paras al restaurante y quieres comer, comes. Si más de ratito te da antojo de un snack, comes. Si te da sed, tomas agua, tomas algún juguito, algún cafecito, alguna Chelita, lo que tú quieras. Está bien padre. Y, por ejemplo, ahorita nosotros ya hicimos lo de los toboganes, nos subimos dos veces. Ya hicimos la esnorqueleada. Ahí también para que te subas como que en unas llantas. Ahorita vamos a ir a unas tirolesas. Pero como yo comí mucho, estoy muy llena. Porque salí bien muerta de hambre, oiga, no manchen, salí muerta, pero muerta de hambre. Comí, había, el buffet tiene de todo, o sea, tiene tanto comida sana como comida no sana. Entonces, había para hacer hot dogs, hamburguesas, a la gente que es omnívora, pues proteínas animales, ¿verdad? Este, yo me serví, vengo muriéndome, muriéndome de lo llena que vengo, es que tenía mucha hambre. Yo me serví vegetales al vapor, había muchos vegetales al vapor. Había, tenía unos elotitos así, que no tenía ni aceite, ni mantequilla, ni nada, y me comí un elotito. Este, tenían guacamole, piquito de gallo, nopalitos, tortillitas de maíz. Entonces, eso fue lo que yo comí, pero vengo muy llena. Porque comí muchos vegetales. Pero bueno, y ensalada también. Entonces, vamos a las tirolesas. Ernesto y el niño se van a subir a las tirolesas. Y yo los voy a grabar. Me está encantando, la verdad. Me está encantando, Shellha. O sea, qué bueno que dejamos para lo último esto, porque es como que el broche de oro. Bueno, no es como que lo último, porque mañana, mañana tenemos planeado ir al Museo de Frida Kahlo. Entonces, padrísimo. Lo único que no me gustó mucho y no me encantó tanto, es de que Ernesto no se quiso traer la cámara. La cámara profesional, para sacar fotos. Pero le digo, a ver si ahorita, eso de las cuatro y media, nos lanzamos apresuradísimos a recoger la cámara. Y nos metemos otra vez para sacar fotos, porque está bien bonito el paisaje aquí. Y el agua se ve azul, 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 cielo, azul turqueso. Se ve bien bonito. Entonces, bueno. Ese tipo de cámara, chavos, ese tipo de cámara, que es la cámara que usa mi esposo, que mi esposo es fotógrafo. No la quisimos meter aquí al parque, chavos, porque hagan de cuenta que para cualquier atracción tienes que dejar todo. Entonces, este, inclusive ni siquiera yo el iPhone con el que estoy haciendo este video, ni siquiera yo lo estoy subiendo a las atracciones. Como les digo ahorita, para el tobogán, pues no puedes subirlo. Este, para, para snorkear, no podía, no podía meterlo, porque hagan de cuenta que es exponerlo a que se me moje y se me echa a perder. Entonces, no. De hecho, sí te venden, ¿verdad? Te venden así como que una bolsita, para que tú metas tu teléfono en la bolsita y puedas sacar fotos y todo el chauper. No, yo no quise, dije, no. No, dije, capaz si se me llega a caer o se me zafa o lo que ustedes quieran. Lo que me estoy acordando ahorita, ah, no, aquí traigo mis lentes. De hecho, también para los que usamos lentes, lentes de ver, que hecho aquí traigo yo mis lentes. Con el visor y todo eso no puedes traer los lentes, o sea, no puedes. Lo que tuve que hacer yo al último fue amarrarme los lentes en el bikini, este, por lo mismo. Pero bueno, está padre la caminadita, está sabrosona. O sea, le caminas como quiera entre, entre atracción y atracción. Sirve que se me va bajando la comida. No sé si me voy a animar a tirarme en la tirolesa, pero bueno. Yo me animé, me animé al tobogán, me animé a hacer la snorqueada. Porque es que como quiera, está calentón aquí. Y en lo que ya te metes al agua, como que el cambio de temperatura de lo calientito que andas, a lo frío, es como de que... Pero bueno. Pero bueno, chicos, este, vamos a la tirolesa y ahorita vemos qué onda, ¿no? Bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí en las tirolesas. Ahorita se va a aventar Ernesto y el niño se van a aventar. Esperemos que hagan una entrada espectacular. Me voy a acercar para... Para tratar de grabar lo mejor que me sea posible. A ver, ahí viene Axel. No estuvo tan chida la de Axel. Ahí va saliendo Ernesto. Vamos a ver Ernesto. Venga, 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 venga. ¡Venga! ¡Ándale! Él sí supo, él sí supo. ¡Eh! El Axel se quedó muy, muy, muy atrás. Ahí viene Axel nadando, ahí viene Ernesto. Yo con la hiena quedando, chicos, no soy capaz. Vean nada más. Y va Ernesto otra vez en la tirolesa, de nuevo. Siguiente, chicos, por favor. Tres más, pendiente. Tres más, pendiente. Así. Dos, tres, vámonos. ¿Está bien? ¿Está bien? Tres más, pendiente. Ok. ¡Hompe! ¡Auch! Tú puedes, Axel, te estoy grabando. Sí. Rápido, porque tengo un minuto. ¡Tres más, pendiente! ¡Tres más, pendiente! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uff! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Sigo! ¡Sigo! ¡No, ya, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡No, ya, ja, 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 ja! ¡Está bien! ¡No, media! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! 5 metros de altura más o menos ¡Échale! ¡Pero bien pegadito así los brazos! ¡Una, dos, tres! ¡No, aparte está bien delgadito! ¡Ya te lo levanto! ¡Vas a caer como pluma hermano ahí! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Vamos! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Vamos tú pues! ¡Ángel! 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 ¡Ya! ¡Sí se puede! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Una! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, por el precio que pagamos está muy bien, con el todo incluido. Bebidas, comidas, este, todo. Hay varias atracciones que tú puedes pagar, o sea, que tú las pagas. Como el nado con delfines, que obviamente yo no iba a pagar por eso porque no me parece de que los delfines estén aquí en cautiverio. Pero todo lo demás sí está bien. Tienen también otra atracción que se llama Encuentro con el Manatí. Igual, obviamente no la iba a pagar porque pues no estoy a favor de eso. Teóricamente no debería estar aquí en este parque porque pues, o sea, nada más por el hecho de que tienen esas atracciones, pues no debe uno apoyar. Pero pues era el gusto de venir de mi esposo y del niño para acá. Entonces pues, digo, cuando eres vegano, ¿verdad? Tomas unas decisiones tú por ti mismo. Pero cuando ya interfiere con las decisiones familiares, pues es un poco complicado. Entonces, estuvo muy padre. Ya vengo sin energía. Hagan de cuenta que vengo muerta del cansancio. Y vengo como que reteniendo líquido. Así me siento bien apretada de la piel. Por lo mismo, yo creo que de lo que comí, la comida tenía mucha sal. Y de volada lo resiente el cuerpo. Bueno, yo lo resiento de volada. Porque como quieran que comí comida saludable, hagan de cuenta que pues sí, me imagino que tiene su sal y todo eso. Entonces sí, estuvo muy bonito, estuvo muy padre. Ya nada más estamos buscando la salida para irnos. Espero que les haya gustado el video. Yo creo que aquí voy a concluir el video. Si puedo, les dejo así como que fotos para que vayan viendo todo lo que tomamos, todo lo que retratamos. Y sin más, si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal. Y si llegaron aquí por accidente, denle like, comenten y compartan. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!